A ver, suétame el beat Sonríe corazón, quiero ver que seas feliz Porque yo haré la tormenta pa' que tu cielo esté gris Eres como una lombriz, te arrastras donde sea Quieres llamar la atención para que todos te vean Así como festejas con tu cara burlona Quiero ver que te levantes cuando ya estés en la lona El daño que provocas es peor que una guerra No quiero ser un zoofílico por amar a una perra Juntos para siempre, no digas me haces No te quiero cerca y no quiero hacer las paces Espero que cambies pa' que no te sean infiel Tu recuerdo está en mi cama, pero pronto en la de él No te da vergüenza, ser así de hipócrita Te sientes perfecta, por eso a todos criticas Cambie demasiado, ya no soy un tonto niño Métete por donde quepa esta canción con cariño Ya te sientes mejor, ya no lloras por mí Esto apenas empieza, quiero verte reír Para luego salir y tomar una copa Ya que estarás llorando cuando él te deje por otra Ahora soy el villano, no por mucho corazón Quiero ver cuánto les dura su verdadero amor Así como conmigo dices que ya no me amas A ver si como a mí, a él se la ama Más tiempo tardé en saber la realidad Que en imaginar que me ibas a cambiar Pero tú tranquila, el karma ya me cobró La única diferencia que a ti sí te jodió No me busques nunca que tengo la agenda llena Morirme por ti, ni siquiera estás tan buena Besos para ti, te los manda este niño Te la dedico mi amor, ya que va con cariño I waited, I waited, time went by And all I do is cry, silly, silly, silly I waited, I waited, time went by And all I do is cry, silly, silly, silly Yeah, dice pues, la última del 2013 Para empezar el 2014 Yeah, para ti, para ti Y nada más para ti Es Alan, AJ Solís De la TCM Crew Representando Desde Cuartel Records Producciones Ok Yeah Yeah